Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es miércoles 5 de julio del 2023 y arrancamos la vuelta por los exteriores. Después accederemos un día más al interior. Así que venga, dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. Esquina de la Torre B y del Culebrón de Mbappé del verano. Pasamos al Culebrón ahora de Ancelotti. Esquina de la Torre B, como os digo, parece que han traído más cristales. Toda esta zona la veremos después porque vamos a comenzar con el lateral oeste. Ahí sigue la grúa Torre subiendo material. Más cristales, como os comento, en esta zona. Y mirad cómo avanzan con las lamas de la zona inferior de Castellana. No sé si están retirando los adhesivos de protección. Ahora lo veremos mucho mejor. También tenemos ahí el cambio de lamas. Esas dos lamas que cambiaron, que no han vuelto a modificar ninguna más. Y también vemos al fondo, parece que están subiendo más lamas para esa piel envolvente de la zona de las viseras. Así que tenemos bastantes novedades en el día de hoy. Tiene pinta de que sí, que sí que han comenzado a retirar esos adhesivos. O no sé si es el reflejo. No, no es el reflejo. En esta sí que han retirado los adhesivos, pero vamos, que la mayoría los sigue teniendo. Y ya vamos a caminar por Castellana. En este sector, ya sabéis, aún no han comenzado a colocar la piel envolvente. Así que continuamos en busca de novedades. Vamos por partes, ahí continúa el pica pica, demoliendo la base donde estaba apoyada la grúa torre. Y continuamos teniendo aquí las piezas ya desmontadas de esa grúa torre que mencionábamos anteriormente. También un contenedor con material acopiado. Mirad que bien se ve ya desde aquí la esquina de la torre C. Y lo que os comentaba, están colocando ahí lamas. Y en cuanto a la zona inferior, ya llevan la mitad. Van justo por la mitad. Y solo queda, por la mitad me refiero en la colocación de esas lamas inferiores. Y solo queda este trocito que estáis viendo por retirar de adhesivo de protección en ese recubrimiento final. La verdad es que me gusta mucho como queda. Sé que esto no lo comparte mucha gente, pero a mí me gusta como queda la abertura y que al fondo se vea ese recubrimiento final. A mí no me parece en absoluto feo, pero claro, la belleza es totalmente subjetiva y cada uno tiene sus gustos. Este también es el único cachito que falta ya de los andamios. Y si os fijáis también, tenemos aquí un muro sin enfoscar. Y por aquí, justo detrás de la plataforma elevadora que se está moviendo, tenemos más lamas para que puedan continuar colocando. Aprovecho para enseñaros también cómo trabajan en esa estructura de las nuevas puertas del lateral oeste. Y continuamos. Mirad esta zona ya cómo se ve, sin esos adhesivos. Esto ya tiene otro color, ya va cogiendo forma y por esta otra parte, ya más próximos a la torre C, continúan con esa estructura de las puertas. Y ya queda muy poquito de esa base donde estaba colocada la grúa torre. A ver si lo podemos ver mejor. Más cristal por esta zona. Y mirad dónde está la plataforma elevadora. No sé si están preparando todo para colocar más piezas como estas. Ahí sí que continúan colocando las lamas que os mencionaba. Y a ver si me puedo... ¡Ay, este hombre, mirad! Es que este hombre le acaban de operar. Emanuel, el de la bodega, me acaba de enseñar los puntos y mírale, mírale, mírale. Es que no para, ¿eh? No para, madre mía. Yo de mayor quiero llegar así como él. Mirad qué poquito queda de la base de la grúa. Ahí al fondo continúan con la estructura de las puertas. Y si os fijáis, aún no llegan las lamas al suelo. Tendrán que terminar de tapar. Ahí va el pica-pica. Y también van a continuar colocando las lamas en esa zona inferior. Y como hemos visto antes, también en la parte superior. Aquí lo estáis viendo. Ahí hay una persona metida dentro. Poco a poco van cerrando, ¿eh? Aquí están los de Daktronics. Torre C, lateral oeste al completo. Y no sé si lo podéis ver, a ver si lo podemos ver. Desde aquí sí que se ve esto que tienen aquí. Ahí al fondo como un cristal. No sé si lo podéis ver, apreciar bien en pantalla. Y nada, lateral oeste terminado de ver. Voy a ver si cotilleo color de Daktronics. Voy a poner oreja. Y nos vemos en el fondo norte. Esquina de la torre C de Campeones. Nada, chicos. No me he entrado absolutamente de nada. No he podido cotillear nada. Una pena. Bueno, vamos a ver el lateral oeste. Porque antes de pasar al fondo norte como tal, parece como lo que os decía, que se preparan para colocar más lamas en esa zona. Fíjate cómo se ve ya esto, ¿eh? Es que impresiona muchísimo. También asoman por ahí ya las lamas inferiores. Entonces, tienen que retirar ese andamio y aprovechamos para ver cómo avanzan con esa estructura de las puertas, que se aprecia un poquito desde aquí. Y ahora ya sí que sí, pasamos como tal al fondo norte. Vemos la parte superior con esos nexos que ahora están colocando las lamas. Aunque no toda esta esquina tiene puestos los nexos, como veis en pantalla. Piel envolvente. Y en la parte inferior, todo exactamente igual. En esta guía han puesto los nexos, lamas. Y mirad, en la zona de los conductos de ventilación, han puesto las lamas de la puerta. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Zona de ascensores. Y continuamos viendo la estructura. Y ya sí que sí, vamos a caminar por Rafael Salgado. Parte inferior del fondo norte. La verdad que cada día avanzan con esas puertas. Veremos a ver cuándo cierran también en estas, en la parte de las esquinas. Que comenzamos a ver lamas. Y en esta zona en concreto, falta también que pongan la unión que no está puesta. Grúa Torre en movimiento. Parece que de momento no la van a retirar. Y en esta esquina hay bastante actividad. Ahí se van a llevar algunas plataformas elevadoras. Poca cosa se ve. Ya os digo que se van a llevar estas plataformas elevadoras. Esquina de la Torre C de Campeones. Que así se ve con la colocación de las lamas. Continúan trabajando en toda esta parte. Están metiendo material. Este tipo de material. Por la zona de los ascensores. Veis como han puesto ya esas lamas. Y vamos a ver si han estado pintando más o no. Por cierto, parece que hay trabajos en la zona de los cristales. Mirad como está quedando. Faltan estas dos lamas. Aún no las han colocado. Pero esto tiene muy buena pinta. Aquí podemos ver las costillas pintadas. Y yo la verdad es que ya no sé qué va a ocurrir. Porque hay gente que dice que en los renders se ve como quedan tapadas las costillas. Y otra gente que dice que estas costillas las han pintado para que se vean. Así que habrá que esperar para saber quién tiene razón. Tiene pinta de que van a continuar pintando el resto de las costillas. Y nosotros ya estamos caminando por este fondo norte. Estamos caminando por Rafael Salgado. Está por dentro del cristal con esa plataforma elevadora. Por cierto, así se ve esta esquina de la Torre C. Bastante movimiento. Hay mucho material en esta calle. Más lamas, santerías de lamas, palés de ladrillo. Y otro tipo de material que ya vemos por aquí. A ver si ya me puedo asomar. Y os lo muestro mejor. Pero a través de la valla se puede ver un poquito. Os voy a enseñar todo el material que hay desde castellana. Al fondo incluso se ven las casetas. Hay más estructura para las puertas. Más lamas. Una cantidad de lamas increíble. No sé dónde las van a colocar. Y por otro lado siguen metiendo material al interior del estadio. A través de las puertas. Veis que en esta zona, en estas tres puertas. Aún han puesto lo que son las lamas inferiores. De hecho ahí también falta un cristal por colocar. Por lo que pueden seguir metiendo material y maquinaria. Esta zona es la que veíamos antes. Que estaban trabajando con las escaleras. Y ahí siguen demoliendo. No sé si veis ahí el pica pica. El mini pica pica. Que sigue trabajando. También tenemos una mini excavadora. Que está sacando tierra de esta zona. Veis ahí que está incluso con esas vallas a modo de protección. Y por lo demás, todo igual. Ahí están ya también trabajando la parte de los ascensores. Pero como os digo, hay bastante material en esta zona del fondo norte. Fondo norte al completo. Y seguimos. Ahí están las dos cabinas de los ascensores. Estantería de lamas vacía. Vacía y hay más plataformas elevadoras. En la parte inferior ya han colocado las lamas. Aunque se ve como el muro aún no está enfoscado. Trabajos, como os digo, en las cabinas de los ascensores. Y esto avanza así. Ahí tienen una valla, material. Y de aquí arriba están saliendo chispas. Ya sabéis que donde hay chispa hay alegría. Ahora, fondo norte visto. Nos vamos al lateral este. Esquina de la torre de décimo cuarta. Dejamos a un lado ese fondo norte. Se me ha olvidado mencionaros que están trabajando en esta parte de arriba. En la parte superior. En la zona de unión de las viseras. Con esa plataforma elevadora. Ya veíamos estos días que habían puesto las dos lamas que faltaban. Esta torre aún sigue con la lona. Y ya avanzamos hacia Padre Damián para ver el lateral este. Y lo primero que nos encontramos es trabajos en ese torreón norte. En la parte inferior están colocando los nexos que faltan. Mirad cómo quedó la torre con ese enfoscado que le colocaron cuando cambiaron los ladrillos. Poniendo nexos en esta parte. Y ya la verdad es que han colocado el último. Que es este de aquí. Y ya están todos en la zona inferior. Por lo que podrían poner todas las lamas en la parte inferior. Si así lo estiman oportuno. Torreón norte al completo. Arriba la grúa torre. Acceso al tour Bernabéu. Nosotros después de terminar la vuelta. Accederemos también. El muro. Falta el lateral por enfoscar. Como estáis viendo es la zona justo que está protegida con esa malla de protección azul. Pero bueno, ¿y esto? Torreón norte. Y ya vamos a ver la parte central. Observamos por donde avanzan con las lamas inferiores. Que ya se han metido en la barriguita, yo creo. Mirad, por ahí avanzan las lamas. Creo que no han vuelto a poner ninguna más. Creo que se han quedado donde estaban ayer. Que no han vuelto a poner ninguna más. Y mirad esto. Como cada día van despejando lo que es la placita. Más material que traen a toda esta zona. Ahí vemos los muros sin enfoscar. Ya retiraron la plataforma. También están trabajando en esta zona. Tienen ahí hecha una marca. De hecho están haciendo marcas en los pilares. Esta de aquí. Y en el otro lado la están haciendo ahora mismo. Veis que tienen ahí hecha una marca con el spray naranja. Piezas rojas. Piezas rojas. Parte central con el camión grúa. Y a ver qué está haciendo esto de aquí. Siguen levantando mini muritos. Y mirad la cantidad de escombros que hay en esta parte. Flipante. Flipante. Y ahí tenemos las piezas de color rojo. Andamios colocados. Camión grúa. Parte central. Ahí arriba hay gente. Aunque no se ve que estén haciendo nada. Siguen los adhesivos puestos. Y vamos a seguir. Mirad ahí cómo se ven las lamas que os comentaba. Lider Cister. Torreón Norte. Torreón Sur. Nos vamos a asomar y luego veremos esta zona desde lejos. Para ver el lateral este al completo. Por aquí han dejado algo de material. Pero ya os digo que es que esta parte cada vez está mucho más despejada. Ahí se ve que no han vuelto a colocar la lama. La zona de las viseras también observamos. Y la grúa torre funcionando. Vamos a aprovechar que está entrando una furconeta para el cotilleo. Bueno, se ha quedado ahí parada. Hay un montón de ladrillos. Y más ladrillos. Es lo único que se ven. Los ladrillos. Y esta excavadora. ¿De dónde ha salido? No la había visto. No sé de dónde sale. El impresionante lateral este. Desde lejos. Y con esas lamas inferiores ya puestas. También aprovecho para enseñaros el material que tienen. Tienen un montón de cajas acopiadas. La excavadora que ha salido ya de la obra. Torre A. Y la parte superior. Aún sin pestañas. Y sin nada puesto. Otra imagen. Desde lejos. Lo que os he mostrado antes. Y ahí sube en material. Y con esta imagen nos vemos en el fondo sur. Esquina de la torre A. Abandonamos ese lateral este. Hasta aquí ha llegado la excavadora. Además también tenemos un camión de tierra. Que no sé de dónde van a sacar la tierra. Porque del interior ya vimos que había desaparecido. Así que lo mismo de alguna parte. De esta zona del lateral. De momento ahí está la excavadora. El camión. Y se escucha bastante ruido. Es este toro que está arrastrando el contenedor. Avanza la excavadora. A ver si descubrimos dónde va. Por cierto, mirad que lamas más chiquititas. Por ahí va la excavadora. Pues no va a dar vuelta ni nada. Bueno. Nosotros seguimos. Creo que estas lamas pequeñas son para la cubierta. En la parte inferior del fondo sur de momento. Pues no las están colocando. Ya estamos en esta esquina de la torre A. Caminando por Concha Espina. Viendo los muros sin enfoscar. Y los trabajos en los ascensores. Subiendo lamas. Mirad el muro de la torre A. Como se ha quedado. Por ahí al fondo hay un montón de piedras. Entra la hormigonera. Escombros. Escombros. Y trabajos en la zona de los ascensores. Las cabinas están arriba. Y es donde están. Abrimos plano. Y seguimos. Y ahí está mi querido pulpo. Los cristales en la puerta 32 y en la puerta 32 y 28. Acceso a la tienda. Y ya veis que no han puesto ninguna lama en la zona inferior. Fondo sur al completo. A ver si vemos que está haciendo la grúa torre. Más imágenes del lateral este. Uy, este sí. Del fondo sur. Ahí tenemos el camión grúa. Un montón de material. El pulpo. Esquina de la torre B. Ya os digo que están trabajando ahí con la grúa de Aguilar. A ver si vemos lo que están haciendo. Y seguimos. El pulpo. Y en esta zona faltan las dos lamas por colocar. Grúa torre. O sea, grúa torre. Camión grúa. Grúa de Aguilar. Pero no vemos lo que está haciendo. Pero ha dejado ahí algo. Vemos la esquina. Nos asomamos y nos vamos al interior. Lo que han colocado es como una especie de tubular. Esquina de la torre B. Los cristales. Nos asomaremos y nos vamos para el interior que se me caduca la entrada. Hemos pasado del festival de Lamas al festival de cristales. Mirad toda la cantidad que han traído. De momento están aquí acopiados y no los han comenzado a colocar. A ver si podemos ver desde alguna zona cómo avanzan con el recubrimiento de la torre B. Porque nos tapa el camión, contenedor, camión grúa, más camiones grúa. Fondo sur terminado. Bueno, terminado no. Vamos a ver si vemos lo de la torre B y nos vamos al interior. Y atención porque están con tareas de mantenimiento. Están limpiando las Lamas. Parece lo de los coches. Esto es el lateral oeste. Mira, 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 mira. A manguerazo limpio. Pa, pa, pa. Toma, qué chulo. Anda. Refrescando las Lamas. Oye, mirad qué color más brillante dejan. A ver si no la están limpiando y la están pintando. Ya estamos en el interior del estadio. Recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. También os dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar en el comentario fijado para que os las podáis descargar y comenzar a ganar money money. Y bueno, estamos ya en el interior, como os digo, aquí ha aparecido la hormigonera. Vamos a ver primero el terreno de juego. Y estamos viendo cómo tienen aquí acopiadas algunas piezas para la estructura del videomarcador de los laterales. Mirad qué bien avanzan y cuánto avanzan con esa estructura. Eso sí, no paran de tener piezas para poder seguir montando. Estas tienen pinta de que son algo diferentes. Las que tienen cogidas con el camión grúa. Mirad la plataforma, cómo sigue creciendo. Y atención, tenemos los primeros asientos en color blanco. No lo había visto hasta ahora. Y efectivamente tiene pinta de que pilla la escalera en la letra E. La verdad es que queda un poco raro. Mirad, pone real. Más. Ya tenemos bastantes letras, ahora lo veremos mejor. Pero vamos, no me lo esperaba para nada. Que estuviesen ya puestas las letras. Y continuamos viendo todo el material que tienen acopiado. Ahora pasaremos a ver el palco de honor y ya nos pondremos con las gradas. Mirad, parece que están remodelando toda esta zona. Están saliendo bastante escombros en esta parte VIP. Tienen ahí bastantes escombros que están limpiando y metiéndolos en los sacos que estáis viendo en pantalla. El muro, este ladrillo y también vemos las actuaciones que se están llevando a cabo en el palco de honor que de momento han puesto esos andamios ahí. Ahora sí que sí, damos paso al fondo norte. Seguimos viendo esos andamios, esas plataformas donde dejan acopiado material. Primer anfiteatro, ya van retirando ese encofrado. Y en el primer anfiteatro del fondo norte ya simplemente vemos ese encofrado en una de las escaleras. Aún se mantienen tres de color naranja, pero irán desapareciendo poco a poco. Y la novedad en esta zona, en el día de hoy, es la llegada de estas estructuras para las puertas y ventanas que tenemos en pantalla. Para los palcos VIP, colocarán esas estructuras como ya hicieron en el lateral oeste. Segundo anfiteatro de momento sin novedades. El tercero con esos palcos triangulares que tendrán que desaparecer teóricamente. Cuarto anfiteatro aún con las columnas. Y pasamos a ver toda la estructura del videomarcador, cómo se va formando en este fondo norte. Cómo van colocando pieza tras pieza. Y es que como veis, llevan muchísimas piezas. Es un gran puzzle el videomarcador que se va formando poco a poco. Ya han terminado, por cierto, de colocar otro cojín. Ya llevan tres y ahora mismo tenemos todas las cerchas recogidas en el parking. Y podemos ver y observar qué bien queda el embellecedor de la parte de la cubierta. Todas estas piezas que están colocando. Mirad qué bonito incluso en la esquina. Está quedando eso, la verdad, qué precioso. A ver si dentro de poquito tenemos imágenes de la cubierta. Y pasamos a este córner del fondo norte con el lateral oeste. Mirad, en el cuarto anfiteatro vemos cómo ya han estado pintando la grada. No sé por qué se ve tan borroso, pero bueno, ahí podéis ver la diferencia de color en la grada, en ese córner. También se observa cómo van avanzando poco a poco con la colocación de las lamas. Y ya están terminando esa zona de ahí de poner ese recubrimiento final. No parece que hayan colocado más andamios en el lateral oeste. Así que siguen trabajando. Veis ahí a esa persona en la parte de la cubierta. Y en este córner poca novedad más hay. A ver si nos vamos a otro lado. Y podemos ver mucho mejor cómo avanzan con la estructura del videomarcador. Y también la colocación de los asientos que creo que van por la R de Madrid. Pasamos al lateral oeste. Mirad, en la zona del Sky Bar, también la parte de las lamas. Esta zona, aunque están trabajando, pues no se ven cambios visibles porque lleva un montón de plataformas colocadas. También vemos esa zona que aún no han pintado. Y tenemos novedades en cuanto a los palcos del tercer anfiteatro. Ya sabéis que en esta zona sí que desaparecieron los palcos triangulares. Y están colocando esa especie de estructuras. Al fondo se aprecia también que hay muros puestos. Y ahora mismo están trabajando en esta zona. Hay bastante movimiento. Y mirad las estructuras que están colocando, como os comento. Además se ven un montón de palets de ladrillo. Por los muros que están creando en el interior. También os muestro esta zona que será de acceso al cuarto anfiteatro. Porque los palcos triangulares ya no estarán y se tendrá que acceder por la parte superior. Al igual que en esta zona de aquí. Segundo anfiteatro. En el primero continúan con el encofrado. La parte de la grada. También avanzan con los palcos del primero. Que yo creo que sí que van a llegar disponibles de cara al inicio temporada de ese partido contra el Getafe. Y ya podéis ir viendo cómo van retirando el encofrado como os enseño. También avanzan en los palcos de la zona de tribuna. Ahí veis los muros que están creando tanto en un lado como en el otro. Vamos a pegar un buen zurra a los asientos. Aquí tenéis la forma. Son como los otros pero en color blanco. Y vamos a pasar al fondo sur. Continúan con la grada baja, grada alta. En el primer anfiteatro también. Con ese encofrado. Y trabajando en el interior de los palcos VIP. Aún se mantiene ese color naranja. Poco a poco van retirando, como os digo, el encofrado. Y en el resto de anfiteatros todo exactamente igual. Videomarcador un poco parado. Y parece que van a comenzar a instalar el tercer cojín. También tenemos avances en la parte de tribuna del lateral este. Ahí veis ese muro. Y también el encofrado de estas escaleras. Ya estaban tardando en picar la grada. Como les gusta utilizar el pica-pica. Que no falte una buena cantidad de escombros. Así avanza la grada baja y grada alta del fondo sur. Zona en la que estará situada la grada de animación la temporada que viene. Ahí vemos el pladur que es por la zona de la tienda. Y mirad donde están hormigonando. En esta parte de aquí. Por eso está la hormigonera. Vamos avanzando viendo esta parte de la grada del fondo sur. Que hay un montón de trabajadores. También parece que han traído tuberías nuevas para instalarlas. Y en esta zona ya más tranquilos. Os puedo mostrar como comenzarán a trabajar en la parte del tercer cojín. Tienen puesta ya la protección. Incluso parece que han dejado ahí una cajita. Aunque aún no han comenzado. Veremos si lo hacen a lo largo del día o ya mañana. Ahí está el pica-pica. Dale que te pego. Y ya tienen los sacos preparados para guardar todo el escombro. Mirad como avanzan también con esa estructura para el videomarcador 360. Y también accede otro contenedor. Y bueno, ahí han dejado más cajas. Que son de los asientos blancos. Yo creo que en el día de hoy terminan de colocar los asientos. Creo que no están totalmente fijados. Sino que están sobrepuestos. Así que habrá que ver si se quedan en esta posición definitiva. Ya veis que en la R pilla la escalera. Más imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en la grada del fondo sur. El muro con esas dos puertas. Ahí está el pica-pica. Y mirad como se ve desde aquí. Todo el terreno de juego. Que está lleno, llenísimo de material. Más imágenes de cómo trabajan en esa estructura del videomarcador del fondo norte. Que continúan colocando piezas y más piezas. Y ya vamos a pasar a ver el lateral este. A ver qué novedades nos encontramos en el día de hoy. Ha llegado el pulpo para vaciar los contenedores. Lateral este. Mirad la zona de la visera. Ahí avanzan. Bueno, han vuelto a colocar más paneles. Porque tienen que terminar la visera. No pueden poner ahora más en esa zona del palco. La grada del primer anfiteatro así avanza. Ya están con los muros para los palcos VIP. Ya se ven ahí los ladrillos. Y también el día de hoy veo mucha gente en ese segundo anfiteatro del lateral este. Los puntales colocados han retirado esas vallas. Y es que ya están trabajando también en los palcos VIP del segundo anfiteatro. Por aquí tienen que continuar con la visera. Y veremos si ya van a instalar los asientos en el tercer anfiteatro. Parte de la torre D. Donde la ampliación degrada. Veremos qué ocurre también con ese muro. Pero por cierto, estoy viendo salir chispas de esta zona de la columna. Os enseño cómo han subido ahí una plataforma en la torre D. Y tiene pinta de que han colocado más lamas. O al menos me da la sensación. En esa zona de la visera los altavoces se mantienen. Y en esta zona también tenemos andamios instalados. Madre mía, vaya ruido. Y a ver si desde la parte del mirador os puedo enseñar bien la parte de las letras. Espero que se vea. Por cierto, han puesto aquí un encofrado. Mirad los asientos. Esta es la mejor imagen que os puedo ofrecer. Pero tiene pinta de que han puesto ahí la M. Y la A. Entonces irían por la D, no por la R como os he comentado. Os vuelvo a enseñar todo el material que tienen. Madre mía, esto es increíble. Dentro de poco os haré un timelapse. Veis, está la A y vamos por la D. Y ahora ya sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.